Mi nombre es José Luis Manrique Medrano. Mi nombre es Luz Adriana Medellín Cruz. Somos docentes y nosotros somos un caso de éxito. Hoy en Cundinamarca, municipio de La Mesa. Población que encontramos a 68 kilómetros de Bogotá, ubicamos a una pareja de docentes que gracias a la conexión de Vive Digital instalada en su hogar, han logrado agilizar sus procesos educativos. Antes los docentes tenían que tomar todos los estándares en libros. Se planteó un proyecto de realizar un programa digital que pudiera ser descargado desde internet, trabajar desde el computador. Hemos diseñado un programa para planeación docente, se llama Digiclase. Nace bajo la necesidad de dar un cambio significativo a las clases. Un sueño que se tenía era simplemente planear las clases con un clic. Empezamos a montar la estructura teniendo en cuenta algunos parámetros. Muchos profesores les gustó la estructura de la planeación. Nuestra idea era simplemente que llegara a los profesores de Cundinamarca y ha tenido bastantes descargas hasta el momento. Cuando llega Total Play al municipio de Chaguanilla tuvimos la oportunidad de descargar ciertos elementos. Gracias a la experiencia significativa que tuvimos decidimos abrir una página de internet www.maestrosinnovadores.com se dieran beneficiados solamente descargando la aplicación. Ya sumamos más de 3.000 visitas en 5 meses. Adopten estas nuevas tecnologías para que puedan planear sus clases de una manera eficaz y eficiente. Gracias y felicitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!